Buenas tardes a todos ustedes, durante prácticamente 12 días la atención de la comunidad internacional ha estado en Lima y ha estado en Lima porque estábamos tocando un tema que nos incumbe a toda la comunidad internacional desde hace décadas el mundo ha ido resintiendo una modificación a su comportamiento producto de una actividad industrial de manera intensiva y extensiva tenemos un bloque de países desarrollados altamente industrializados que han ido construyendo industrias en base a energías no necesariamente limpias en base a la emanación de gases que se han ido quedando en la atmósfera y han creado lo que se llama el efecto invernadero, es decir, un sobrecalentamiento de la tierra. Los países no industrializados, los países que vamos avanzando en pos del desarrollo, también tenemos nuestro granito de arena en este problema a través de actividades ilícitas como por ejemplo minería ilegal, tal ilegal de madera, narcotráfico, etc. El mundo se ha ido reuniendo en diferentes cumbres, eventos, anuales y no hemos llegado a acuerdos sustantivos porque hemos estado viendo el problema desde una óptica de país y no desde una perspectiva mundial porque lo que se modifique en la temperatura mundial nos va a afectar a todos y es más, les comento que el Perú está entre los primeros países que son los más sensibles a una modificación del cambio climático. Dentro de los problemas que hemos ido viendo, constatando, está la reducción de las reservas de agua dulce que son los glaciares andinos. Es por esto también que decidimos aprobar un proyecto de ley para la creación de un centro nacional de investigación de glaciares, de tal manera de poder buscar detener este retroceso de los glaciares y las consecuencias que traen nuestra geografía. Además de esto, el mundo ha llegado a una situación en la cual ya no queda mucho tiempo y es en ese contexto que se produce el proceso de definir en qué país se iba a hacer esta conferencia mundial sobre el cambio climático. Y el Perú, como se dice, no se puso de costado ante una situación tan importante y puso todas las cartas sobre la mesa en cuanto a la participación de nosotros, nuestro compromiso, y fue elegido el Perú por la comunidad internacional para llevar a cabo esta COP. Nos hemos venido preparando. No es que la COP son solamente 12 días, es un conjunto de negociaciones, viajes, en las cuales tanto el canciller como el ministro de Ambiente, como el que les habla, hemos tenido que ir a diferentes eventos en Alemania, en Petersburg, en África, en el Asia, etc. Porque no pensarán ustedes que un problema de décadas se va a solucionar solamente en 12 días. Todo esto es un encadenamiento de sucesos y procesos y toma de decisiones que se han venido llevando a cabo para llegar al final a un acuerdo que creemos que es exitoso y en el cual hemos tenido que buscar el punto de equilibrio para que este tejido que se ha hecho casi como al estilo filigrana, hemos podido avanzarlo para que todos los países se sientan que son parte de esto. ¿Cómo converger posiciones de países en vías de desarrollo, posiciones de, por ejemplo, el G77 con los países del G20, y los países industrializados y los BRICS? Había que establecer reuniones paralelas, acá se han dado, hemos dado aproximadamente hasta 30 reuniones que se venían dando simultáneamente en muchos casos, además de las plenarias donde concurrían miles de personas y delegados cada uno con posiciones distintas o muchas veces encontradas. Este evento es el más grande que se ha hecho en lo que va de eventos internacionales en las últimas décadas. El último gran evento internacional que se hizo hace unos cuantos años atrás albergó aproximadamente a 5.000 visitantes. este año hemos triplicado, prácticamente hemos triplicado, más de 14.000 visitantes de delegaciones extranjeras se han venido al Perú a participar en la COP, a participar en Voces por el Clima, a participar en las calles. Y es en ese contexto que hemos tenido que trabajar sin la necesidad de declarar el día feriado, como muchos pensaban que debía hacerse. El Perú está preparado para este tipo de eventos. Estamos ahora avanzando en la construcción de un centro de convenciones para los siguientes grandes eventos que se vienen, como es la Asamblea Anual del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, la próxima cumbre del Foro APEC que se va a dar en el año 2016, y así porque el Perú hoy día está en la vidriera de la comunidad internacional, como un país con buenas prácticas, un país sano, un país donde se pueden dar este tipo de convergencias, y un país que es articulador, que vamos trabajando y avanzando en las relaciones internacionales de manera sostenida, construyendo relaciones comerciales, relaciones políticas, culturales, relaciones estratégicas, con muchos países del planeta, y que justamente eso también nos pone en una posición de ser un país que tiene la posibilidad de articular y buscar consensos. Muy bien. Creo que uno de los grandes temas acá es que con este acuerdo, con estas decisiones que se han ido tomando, como por ejemplo achicar la cancha, porque hasta antes, hasta la COP de Varsovia, en Polonia, el marco de negociación estaba abierto, no había límites. Ahora ya hemos establecido cuál es el marco de la negociación, que son justamente el marco de los elementos para la negociación. Y eso es un documento consensuado, quiere decir que ya vamos a ir a París con un marco de negociación, de discusión, de debate. Ya no vamos a perder el tiempo en discusiones que muchas veces terminan no en la COP20, sino en otras cosas. Y también este concepto que todos lo habíamos mencionado, pero no estaba escrito, que es el de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Esto es fundamental, porque si no, no podemos exigirle nosotros a los principales países emisores de gases de efecto invernadero que tomen acciones concretas y que estas acciones sean vinculantes con lo que dicen y que puedan ser de alguna manera fiscalizables. O hacerles un seguimiento y que rindan cuentas a la comunidad internacional. Entonces, estos son por decir algunos temas que se han venido tocando. El domingo aproximadamente a las 2 de la mañana, el Ministro Pulgar Vidal junto con el Canciller han dado ya el martillazo de fin de sesión con el documento suscrito. Lo cual creo que es un éxito. Es un paso importante, un avance fundamental para llegar a París y tener un documento final. No solo en esto, sino también en la capitalización del Fondo Verde. La meta era el nivel de los 10 mil millones de dólares para el 2020 alcanzar los 100 mil. Bueno, hemos superado los 10 mil millones de dólares. Y esto es importante porque ahora también, como lo señalé en mi discurso en la COP, tenemos que crear mecanismos para que este fondo se utilice y no sea esa olla llena de monedas de oro al pie del arco iris, que uno la mira pero no la puede tocar. Entonces, tenemos que hacer que este fondo verde sea utilizable inmediatamente. No solamente para la mitigación, sino también para la adaptación a nuevas circunstancias. Entonces, creo que este es un avance importante que nos va a permitir, como seres humanos, como grupo, como comunidad, reconciliarnos con el planeta y darle más oportunidades a las siguientes generaciones. Dentro de este contexto, quiero también señalar que el día domingo recibí la llamada telefónica del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, agradeciéndonos a todos nosotros por el trabajo, por el esfuerzo de haber desplegado para que todo esto termine a buen puerto. Naciones Unidas se va satisfecho con lo que se ha logrado, no se va frustrado, sino se va con entusiasmo para seguir avanzando en la siguiente COP. Hay que resaltar también aquí el esfuerzo del Secretario General de las Naciones Unidas, que ha priorizado dentro de su agenda mundial prácticamente cinco días consecutivos quedándose en el Perú, chequeando con él en ese trabajo, como dicen, detrás de cámaras, detrás del telón, los detalles, los avances, las observaciones que puedan hacer cada país, trabajando, elevando en los casos que había que elevar el nivel de la conversación a nivel cancillerías o a nivel presidencial para ir resolviendo estos temas. Entonces, ha sido un esfuerzo sostenido que en lo posible no hemos querido modificar la agenda de gobierno, la agenda natural, que es el desenvolvimiento de nuestras actividades, no la hemos querido modificar y en paralelo darle una respuesta positiva al mundo. Creo que sin ánimos de ser triunfalistas, sino de ser sensatos, responsables, creo que ha sido importante este evento, creo que este evento marca un hito importante en lo que es la lucha contra el calentamiento global y tratar de reducir en dos grados centígrados la temperatura del planeta. Y por último, agradecerles a todos ustedes, agradecerles al pueblo peruano la comprensión sobre esta actividad, probablemente en algunos casos la incomodidad en lo que es el tránsito cotidiano en Lima, y agradecerles la comprensión, la participación de las organizaciones sociales, de los pueblos indígenas que han estado presentes también, agradecerles a todos los sectores del Estado que han estado cumpliendo sus tareas en un evento tan importante y que ha permitido que estos 12 días que hemos estado en los ojos de la comunidad internacional, las cosas hayan salido bien, no haya habido mayores problemas, así que muchas gracias a todos ustedes. Al Fondo Verde y el esfuerzo de los países miembros de la Alianza del Pacífico que justamente vinieron para la COP Chile, Colombia, México y Perú, estuvimos reunidos acá y celebramos un compromiso, una declaración de Lima, suscrita por los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico. Ese es un tema importante y es un mensaje potente a la comunidad internacional que la Alianza del Pacífico como tal también asume su participación activa en la lucha contra el calentamiento global. Lo otro que quisiera agregar es que en el marco de todo este esfuerzo que todavía va a, recién va a terminar cuando el próximo año, a fines de año, a fines de noviembre entreguemos la aposta a Francia, el Perú también ha logrado suscribir un acuerdo marco con Noruega por un monto de 300 millones de dólares para lo que son proyectos de reforestación, recuperación de nuestros bosques que en muchos casos han sido destruidos por actividades de tala ilegal de madera, minería ilegal o narcotráfico también. Y esto es importante porque esto involucra que vamos a, ya estamos trabajando estos proyectos para poder utilizar no solamente el fondo verde, sino también utilizar estos fondos que vamos creando de manera bilateral donde también vamos a suscribir con Alemania, estamos en conversaciones para también hacer un proyecto similar al de Noruega. Así que eso decirles, decirles también que hemos aprobado la ley de reciclaje, la PET. Hoy día lo promulgamos, va a ser un mensaje importante sobre todo lo que es el tema del segundo uso de los plásticos como las botellas. Hemos también suscrito un acuerdo medioambiental con Chile. Y además de esto, señalarles el compromiso del Perú en lo que es lucha contra el calentamiento global, hacerles recordar que hoy día el Perú, la generación de energía del Perú, es mayoritariamente 54% es energías limpias y renovables. Y el 46% prácticamente es energía limpia, es gas. O sea, prácticamente el 100% de la generación eléctrica que hace el Perú es en base a energías renovables y energías limpias. Y eso nos coloca como uno de los pocos países en América Latina que tiene esta matriz de generación eléctrica con este tipo de energías centrales hidroeléctricas, parques eólicos, paneles solares y la utilización de nuestro gas. Muchas gracias a todos ustedes.